¿Cómo recibió la noticia Dulce María? ¡Ay, lloró de alegría! ¡Ah, bendita sea! Dulce María siempre fue especialmente celosa con cada mujer bonita que se aproximaba a Luciano. Cecilia también es bonita. Mucho, mucho, reverenda. Pero, ¿es Cecilia? Ay, hermana, no debiste aceptar la invitación del señor Larios. No sé, Larisa, pero no pude negarme. Él insistió en que tenía algo muy importante que decirme. Entonces llegarás tarde. No, no lo creo. Pero no te preocupes. Esta será la última vez que acepto la invitación de él. Es lo mejor que puedes hacer. Bueno, nos vemos más tarde, Cecilia. ¿La señora Clarisa Santos? Sí, soy yo. Quédeme aquí, por favor. ¿Y qué es esto? Un citatorio. Gracias, compañero. Yo tengo que presentar a mi hijo. Pues vamos, para lo mejor. ¿Qué quieres contarnos, Dulce María? Una noticia que cuando te la diga, sácatela. Sí. Cuando una florecita está a punto de dar una noticia y la carita se le ilumina, eso quiere decir que es algo bueno. Una noticia. Ay. ¿Tú te acuerdas de esa hermana que teníamos, que se llamaba Cecilia? Y después renunció de hermana y se recibió de muchachita. Ay, ¿cómo no recordar a Cecilia? Entonces si no quieres caerte, agárrate fuerte de la cama. Ya estoy agarrado. Ahora, cuéntame qué pasa con Cecilia. Se casas, Julito. Se casas. Páldame. Con razón me pediste que me agarrara de la cama. Bueno, y con quién se casas, Cecilia. ¿Con tu papá? ¿Qué? Ah. ¿Con tu papá? Me sigo agarrando de la cama. Dulce María, esta sí que es una noticia. Bueno, yo supongo que ya habrás felicitado a tu papá calurosamente. No puede. No puede. ¿No? No se atrevió a decirme lo de puros locos. ¿Puros locos? Porque parece que usted de los hombres son bastante locos. Bueno, algo hay de eso, algo hay de eso, Flores, mi tía peluca. ¿Entonces? Entonces, ¿quién va a apuntármelo, mi tía peluca? No, no. Ven. Ay, tu padre es una excelente persona. Y Cecilia, pues miseria. Puede esperarse lo mejor en una unión de dos excelentes personas. ¿Sí, Perini? Pero lo que pienso decirle, habría necesitado toda una noche como aquella. ¿Recuerdas? Cuando me acabé la champaña. Pero en homenaje a sus compromisos. Aquí en este sitio tan poco romántico. Te digo, con toda mi emoción, con toda mi sinceridad, que te quiero. ¿Qué he dicho? Cecilia. Yo te quiero. Me recuerda como a la maestra de su hija y entonces... No, no, no. La hermana Cecilia es un recuerdo. Y tú, Cecilia, mi mujer, eres el presente. Lo que quiero para mí. Lo que quiero para siempre. Te amo, Cecilia. Me amo. La rosa. Cala. ¿Usted? ¿Me ama? No, no, eso no es posible. Por favor. No dudes de mis sentimientos. Cecilia. Esto que voy a pedirte, lo pido en mi nombre y en el de mí. ¿Quieres pasarte conmigo? Estoy enamorada de Luciano. Muy enamorada. Contéstame, Cecilia. ¿Aceptas casarte conmigo? No. 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 Bendita sea la alegría de la chiquitina. Al fin su sueño será realidad. La pobrecita lloró, pero con el llanto más hermoso del mundo. Fue llanto de felicidad. Eso sí, pienso en Verónica y me apena mucho. Qué tristeza por ella. ¡Llegó el novio! Buenas noches. Qué negligencia la nuestra. ¿Cómo no te recibimos con la marcha nupcial? Tú y tus bromas de pésimo gusto. Qué quisquilloso estás. Es que contigo solo podemos ser solemnes y hablar en serio. Cuando corresponde, soy tan alegre como el que más. ¿Y ahora no corresponde? No. Con permiso, voy a preparar la mesa. Yo le ayudo, Silvestre. ¿Qué te pasó? Fui a la parroquia. Cuando vi que Cecilia terminó de confesarse con Gabriel, la invité a salir esta noche. Dijo que no podía. Entonces la convencí de que tomáramos un café en la constructora. ¿Y qué más? Allí le hablé de mis sentimientos. Se sorprendió mucho cuando le dije que la amaba. Era lógico, no se lo esperaba. Cuando le pedí que se casara conmigo, me contestó que no. Por favor, Cecilia, tranquilízate. Cuántas veces soñé con este momento. Cuántas veces sabía que me dijera una sola palabra de amor. Que me pide matrimonio. Tuve que decirle que no. Escúchame, Cecilia. Tú misma me comentaste que a Verónica también se le iba a declarar. Pero no lo hizo. No sé que el señor Lari se fue sincero conmigo. Me miraba de una manera tan especial. Todo lo que me dijo lo decía con tanta emoción. Me quiere, Clarisa. Yo sé que me quiere. Clarisa, corazón. ¿Y qué va a decir? No puedo aceptarlo sabiendo que Verónica lo ama. Aunque me duele nomás tu fondo. Tengo que renunciar a él. ¿Qué habrá sucedido, Silvestre? El señor Larios, hijo de muy mal humor. No lo sé, Esperanza. Ojalá solo sean los nervios de un hombre enamorado. Cecilia y él hacen muy bonita pareja. El señor no pudo fijarse en nadie mejor. Ay, ella es tan parecida a la señora Angélica. Que en paz descanse. No tuve el gusto de conocerla. Ay, pero el cuadro de la sala. Ya se ve tan linda. Era muy hermosa físicamente. Y tenía un corazón de oro. Lucia María, lo heredas. La chiquitina es el sol que ilumina esta casa. Y para ella no puede existir en este mundo mejor mamá que la señorita Cecilia. Así que te dio el insomnio desvelado, ¿verdad, nenita? Sí, Pascualito. Y de tantísima felicidad. ¿Por qué no estás a gusto aquí? Mucho. Hacia la noche no tengo nada necesito que me cuente después antes de dormir. ¿Por qué me dio un beso? En las mañanas. Me va a gustar mucho como a las otras niñas. ¿Sí te ha pasado, Pascualito? Sí, Dulce María, sí. Yo también tuve una mamá que... que me cobijaba en las noches de tormenta. O me despertaba con un beso en la frente. Hace mucho, ¿verdad? Mucho, nenita, mucho. Como cuatro o cinco años, ¿verdad? Dulce María, eso que tuve, eso que perdemos los hombres, no se miden años, es toda la vida. Hace tanto tiempo de aquello que... a veces pienso que... que le pasó a otra persona, que le pasó a otro niño. ¡Claro! Yo me voy a mi casa los fines de semana. ¿En qué? Mi papá me arroja, la que aplica también. Pero son un solo día. Y los otros... yo estoy aquí. Y mi chichis... vive con mi lesión o no es... que es muy bueno. Es pasado. Eso es muy cierto. Ahora serás distinto. Ahora... yo planeo una mamá... que me acueste... que me despierte. Esa mamá será te filia. Para Cecilia... solo soy el padre de su alumna predilecta. Luciano... aquí hay algo que no está bien. Justamente mira a quien se lo dices. A mí, que vengo de un fracaso. Conozco a Cecilia y sé que te quiere. Me quiere y me ha rechazado. Tiene que haber ocurrido algo. Ya sabemos lo que ocurrió. ¿Acaso no acabo de contárselos? No quiere casarse. Por lo menos... no le interesa casarse conmigo. Por favor, tratemos de ser razonables. No es el mejor momento para ser razonables. Insisto en que algo habrá sucedido. Luciano... algo impulsa a Cecilia... actuar así, contra sus sentimientos. ¿Con qué me sales ahora? Luciano... Estoy segura. Cecilia está enamorada de ti. Cuando una joven... se enamora de un hombre que le corresponde... quiere casarse con él. Pero pueden existir en el alma de esa joven... conflictos que la obligan a proceder en contra de su voluntad... y en contra de su amor. ¿Conflictos? ¿Qué conflictos puede tener Cecilia? ¿Alguno tendrá que fue a confesarse con Gabriela? Suele ser un enemigo. Recuerda que fue religiosa. No, esta vez. Cecilia acudió a Gabriel en circunstancias fuera de lo común. Me pidió permiso en aves de trabar. Tal vez está atravesando por una crisis. Necesitaba de un consejo urgente. Eso debe haber pasado. ¿Quieres decir que en un caso como este... Gabriel podría tener la solución? Exactamente. Voy a verlo. ¿Estás pensando lo mismo que yo? No se amaría llorar de alegría cuando se enteró de la noticia. Una noticia que resultó ser falsa. Ay, Dios mío. ¿Qué desencanto va a tener? Mamita. Tú también estás contenta como yo, ¿verdad? Lo sabía. Buenas noches. No te entiendo, Luciano. No me entiendes porque no pones la mínima voluntad en entenderme. Si viniste con el ánimo de discutir, es que no... No vine con el ánimo de discutir. Pero mi vida está en fuego. Y no puedes negarme tu ayuda. Explícame cuál puede ser mi ayuda. Ya te lo dije. No te entiendo. ¿Qué? No te entiendo. No te entiendo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!